Elvis Vamos todos esta noche a celebrar Vamos a amanecer y beber sin descansar Vamos a amanecer y beber sin descansar No me abres de penita, de soledad Date un traguito y feliz te sentirás Date un palito y feliz te sentirás Cuando tú con ella bailes Movilízate y verás que de nuevo Tú lo vas a hacer, moviliza tu mente Yes, yes, positivo ser siempre Yes, yes, ven conmigo al ladito Yes, yes, tómate otro traguito Yes, yes, en la disco quiero hoy Verte como otra gente Movilizativo, bailar encendido Bien pegadito caliente Jejejeje Dale un traguito a tu Y al cielo también Sí, sí, aventurado Bien, 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 bien Sí, sí, c'estULL Que de nuevo Y que está llena, moviliza tu cadera Moviliza tu cuerpo de beso Se va a pintar latido sin sabor Vamos todos esta noche a celebrar Vamos a amanecer y beber sin descansar No me abres de penitas, de soledad Date un palito y feliz te sentirás Cuando tú bailes con ella Movilízate y verás que de nuevo Tú lo vas a hacer y verás que de nuevo Tú lo vas a hacer, de parranda quiero hoy Vete como otra gente Movilizativo, bailar encendido Bien vegano y toca a alguien De parranda quiero hoy Vete como otra gente Movilizativo, bailar encendido Bien pegadito, caliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!